¡Hostia! ¡Yo no lo he hecho! ¡Ya! Bueno chicos, ya estamos. Arriba leña, que está cerca de a... Uno, yo qué sé. Mirad, mirad dónde estoy yo, ahora aparece en mí. ¡Ah, no, no! ¡Hostia! ¡No coge vehículo! ¡No! Bueno, otra capa está. ¡Joder! ¡Multo asco! ¡Joder, al ver del logo! Yo creo que tiene coche y no lo trae. ¿Tú no tienes coche? Yo no, yo no. Nada, amigo. Es que usted ha dicho que yo ahorré directamente para los tanques. Fuiste directa al tanque, ¿no? ¿Y cuántos tanques tienes? Tengo... Me he comprado cuatro. ¡Hostia! Y los he ido mejorando. Y eso son pasta, ¿eh? Eso son pasta. ¿Cómo hace un tanque, chiquiti? ¡Mios, tanto daño! No lo sé, pero ya digo que está... Está muy raro el juego, ¿eh? Es como que... Tienen que nerfear las armas, que cada vez que traigas más, menos daño hacen en conjunto. Algo así. Mirad, al arriba, que están para caer para caer. Sí, sí. Estoy escuchando... Estoy escuchando mucho mierda, ¿eh? No han tirado. En esta pasada no han tirado. Qué extraño. Ah, perdí a uno por la culpa de las patas. Por aquí hay un antiaéreo. A ver si lo encuentro. No hay pinta, ¿eh? Sí, sí, por aquí. Creo que... Pero creo que es en la base. Vamos a la siguiente. Mira, vamos a coger el vehículo. Hostia, macho. A ver si va hacia donde tiene que ir. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No, por el río no. No, por el río no. Uhhh. Pero si esta ya la tenemos capturado. Bueno, pues nada. Bueno. Pues ya no se había ido al auto, que estaba mucho más cerca. Bueno, pues nada. No, estaba bloqueada. No se podía. Ah, bloqueada, sí. Sí. Ah, mira, la verdad. Lo pone ahí. Oh, mira, parece que aquí quieren candela, ¿eh? Me he bajado, ¿eh? Yo también. ¡Oh! Hostia, la que me han metido ahí. Hay que salvar, hay que salvar. ¡Subiros, subiros, subiros! Hanover se ha subido ahí el... Sin pintas de Han Solo. No, no lo voy a dejar. Solo hombre. Pobrecío. Me he quedado aquí solo ante el peligro. Pua, hay un tío a la izquierda. ¿Se puede captar esta desde debajo? Creo que sí. Está lejísimo. ¿Dónde apareces? En la mierda. A ver. Uy, uy, esa avioneta que se come el edificio. Pero la avioneta la conduce la gente. Sí, sí. El primer paracaidista, creo. No estoy seguro. Hay control para señalar un lugar. Cuando encuentre una bici. Ahora ya está muerto, eh. La han matado ya. Estaba escondido en una casa. Sí. Sí, sí. Estaba teniendo ahí la perrita... ¡Vamos! Como lo han reventado a este. De tranquila, eh. Que viene un tío. Que viene un tío en bici por el puente. Estoy como cansado el tío. Ahí dice... Pues nada. ¿Qué pasa? ¿Quieres atropellar a mi compañero? Sí, tío. ¿Qué dices? ¿Sale así? Es decir, pierdes partidas, pierdes puntos de clan. No. Es increíble. Solo se ganan. Y me atropello a mi compañero. Me ha quedado igual que tú. Yo al principio digo, se van enemigos. Pero es que además cuando te mata un compañero suena como si tuviese un tanque. No, 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 no. ¡No! ¡Dios! Hay demasiadas granadas, chaval. Está todo complicado. Al otro lado del río. ¿Dónde estáis? Buen dios. Madre, 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 tú. Saco vehículo, ¿vale? Chicos, hay mucha gente ahí. Escóndete, escóndete, escóndete. Saco vehículo. Vamos los tres en vehículo. Voy a buscarlos. ¿Parece? Chicos. ¡Madre, tú, son demasiados! Hostia, es verdad, hay peña ahí. Ahí donde está... ¡Uff! He resistido él. ¿Qué? He resistido la oleada. Me he metido en la casa y he empezado todo lo que pasaban por la puerta. Pues había por lo menos seis o siete, ¿eh? Llamó a una carabina que me encontró por aquí. Que yo me los he estado cargando, pero... Vamos en vehículo, Albo. Estoy aquí con vosotros. Venga, cojo el vehículo, vamos. Es este el vehículo. Pero están tomando B1. Venga, venga, corre. Hacia dónde vamos. A B1. Venga, vamos para allá. ¿Qué caña? ¡Le cuesta! ¡Yo qué sé! ¡Va adentro! ¡Víjame! Vamos para allá. Vamos para allá. Que eso no puede caer. Al principio eran dos y al final me ha venido un montón del puente. Yo no sé... Yo me he matado uno, ¿sí? ¿Estáis todos aquí? No sé, no, no, sí, sí. No, pero que ha desaparecido el punto. Pero es que ahora estábamos él y yo. Ah, es verdad. Ah, que nos han conquistado el de atrás. Pues nada. Había dos personas solo y han empezado a venir tres, cuatro. Entonces no sé dónde. Nos han conquistado el de atrás y lo hemos partido. Me cago en la madre. ¡Uh! Que nos chocamos. Nos ha quitado el vehículo. Se está pegando un baño por ahí. Tú, tú, que nos lo quitan todo, ¿eh? A ver, aquí los putos paracaritistas, tío. Eso está muy cheto. Cárate, tú. ¿Te vas a estampar o qué? No. ¡Eh! Más fácilmente. Pues nada, este ya está conquistado. Vamos. enemigo en la caseta o que? no lo se, o detras no, 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 en el puente, en el puente apoya ahí detras bajar, 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 bajar uno muerto otro muerto, otro muerto y el me ha matado el tercero es que había dos mas en el puente dos o tres mas en el puente chaval venga, vente pim pim ya estoy yendo hacia ahi, donde estas tu vamos a esperarnos a este tu pero si este esta mas adelante venga dale caña esta? ahi adelante hay que ir por la izquierda que no, que por el puente este atento, atento de disparar leñe aquel izquierda ahi, no ahi izquierda, izquierda, la mata, la mata, disparale joder macho, que lento que eres en frente al puente, al puente, al puente tira cabron vamos que lo servimos tomate intercia yo que se, buscale, dispara mira ahi en el fondo a roca pero que se puede combatir por aqui, dispara coño, dispara ahí estamos sale estrellado no quiere perder la partida mas épica de su vida sale estrellado, yo es la mas épica a la vida anterior es mas épica pero y yo he hecho intentando ir a por nosotros pero he sido andado de vuelta fete voy a abujarte al darme al lado por perseguir a una puta moto voy a abujarte vale matenlo de una maldita vez que nos vemos uy, uy ya que me ha atropellado dale caña fete se te viene uno por aqui vamos coño que le quiere venir este tambien yo que se aqui a todo el mundo estamos aqui vamos combate le ha mandado al moco sabes que vamos a morir no? de que me haya estrellado algo yo sigo como escudo mano ahora mismo el coche sigue 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 ala a mitad muertos enfrente, tienes uno dios mio ha costado morir ha costado morir ostia estamos perdiendo ya sigo morando ah ah detras tio alber ah no no yo ya estaba muerto una metralleta esa no yo me han matado madre mia que paliza nos han dado en 0 comas eh tu bueno bueno eso no es inormal eh es que estaba tocado de antes de un tio que me ha metido un tiro dentro el coche pero eso de cazas tiene que ser la folla no? no te creas hablando hay un tanque que parece no? no oye ese? ole a un tio alber alber detras tuya una moto voy 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 como odio los malditos ah se ha pirao le pega un tiro al conductor no le halla al conductor eh? ahhh ostia me ha follao osea me me ha matado mal pelo eh? ostia tuto que no voy bien eh? voy un poco lentito y tal pero esto que no vaya mas mira asistencia a muerte neutralizado 22% esta bien esto la casa de la izquierda hay gente eh? voy para allá vale? que tal va a la casa? si 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 vete por la izquierda pegado lo ves? lo ves? muerto vale le atropello en la casa eh? en esta? o en otra? ahí 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 frente alber arriba 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 dios mio es que llevan unas carabinas vamos vamos están muy bien muy bien formados eh? está partiendo hoy también como las otras eh? jejeje de coña oh! no uff chaval aguanta ahí dentro que si van a por ti me le cargo tengo que ir hacia la puerta voy a ir por el de arriba no están tío no van a por ti eh? puto asco ah! el de arriba ya está muerto es que están ahí este el mio no mas dos se están matando caro? me acaban de tirar una granada no se van a matar no macho voy para allá voy para allá hay un tío por aquí ay ay arriba en la casa del al lado el tejado hostia hostia que? te desconectaron? es imposible macho pua chaval está esto muy complicado creo que vas a perder eh? te cojo vehículo eh? ahora te vas a recajer venga subete uuuh subete 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 rápido rápido se ha agudado no si? están como botellado un mortero o algo ahí hay uno ahí hay uno tranc uff espárale 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 en la noche espárale segura Uy, una carabina Albert, ¿te has sacado vehículo? Sí A ver Quiero salir ya, estoy esperando A ver, monta, monta Es que sé que suba Tú, si ves a alguien de frente, disparale Me quedo quieto y le disparas O si no, le esquivo, porque es que Hostia, eso es una vía, ¿no? Sí, sí, a través del suelo, cabrón Dispala, dispara, saco Enfrente peña, ¿eh? Voy a ir por aquí, porque no confío en ti Vale, vale, frena aquí, frena aquí Que yo me paro aquí Igual, ¿eh? Yo he reventado al tío ese, ¿eh? El avión se ha caído Sí, sí, ha petado Arriba, arriba Poder, qué susto me ha pegado el cabrón este Muerto, el de arriba ese A mí me ha pasado algo, ah, vale Ah, el del avión le he puesto fino Se ha caído Pero el tío no se ha muerto Es lo malo ¿Qué coño estáis, tío? En la casa Intentando capturar, vamos Se han caído en peando Pero hay alguien Que sacáis ya el puto coche Mierda, mierda Pero esperando Si yo ya estoy en base Vienen tres, tío Sí, sin balas Tiene que llevar A ver, vale Estoy aquí con Álvaro He capturado ya, ¿vale? Fine, tú, ten cuidado No te asome que hay gente Mirando En el otro lado Miren los palacaidistas que están cayendo Tal vez, ten cuidado En el tejado hay uno Uno menos ¡Hostia! Es que hay uno por la ventana, manche Yo no puedo contar todos No puedo contar todos Me indigno Esto es indigrante No puedo contar todos Esto hay que capturar Hay que capturarla Que no nos la quiten Es que salen cuatro de no sé dónde Sí, es que están De paracaídas por ahí Bajando dos, ¿eh? Por, por, por Hostia puta Oh, le he matado Ahí, pero Otro paracaidista Tú Y yo, que me he cargado Uno que está en un avión Fua, chaval Imposible Imposible Me he cargado Me he cargado Cuando estaba un avión Hostia Y viene otra vez el avión Ya no se pueden sacar más vehículos O, ah, sí, sí Está diciendo Que no puedo sacar vehículos O qué Ah, sí, sí Hay un anteaéreo Pero te has cogido ahí Joder, está jodidísimo, ¿eh? Jano, le voy para allá, ¿vale? Joder Qué buena es esa leche Me has visto dámela Venga No se lo preen Ni ellos Aquí, ven, 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 ven Ya Hostia, chaval Me he cargado dos ahí O sea, te estoy cargando Ah, no, que es robo Que no ¡Robo, dile! Si estaba ya luchando Me va a bajar Y me vas a matar los dos He hecho uno a uno Y otro A ver, que puede ser que algo De daño le hayas hecho tú Vale, no te digo yo que no Vale, no Pero vamos Tanto como Hostia, sí, arriba Y no se queda quieto Ah, no, no, no Me quedo quieto Paso y quedarme quieto Ya no confío en ti A que le mates tú Pero si le... Ya directamente voy a Voy a esquivar balas Y a bajar mi... Y a atropellar al que p*** ¿Aló? Pero es que le daré con el Panther Maw La... El Maus El Maus Yo creo que no te pueden entrar Yo voy a coger el anterior Es que el anterior Hay un tío que es muy malo Llevo 20 bajas, eh Cuidado Este ahí El Alph también Lleva 17 Es majo ¿Cómo es? Qué pesado el tío del caza Como le va de una panzada Le doy Buah, chaval Es que La... 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 A Bocajarro es muchísimo mejor Que la MP40, eh Y viene un cuches Ay, Dios mío La Segador es muchísimo mejor Que la MP40 A Bocajarro, eh Lo tengo comprobado Porque... Una vez te matas El... Dalbert arriba En el tejado En el tejado Yo estoy en movimiento Tanqui Hanove, venga Tú puedes Dale Vale, pape Estoy despejando A... Cases de... Yo es que me pongo A girar a saco Cuando no hace falta Pero vete a las otras Que es donde yo Debo acturar No es esas Ya, pero es que no puedo Pasar Es que me matan Pues vente conmigo A un vehículo Y tal Y... Está todo rico ¿Sabes? Sí, te dice que me dice Entra nada ¿Qué te disparan? ¡Que te disparan! ¡Que te disparan! ¿Qué eres tú? Ya Luego me quedan sin balas ¿Sabes? Puro Es que las paracaiditas Están cayendo literalmente Aquí ¡Vamos! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¿Se han matado? ¡Hombre no! Estás en plan ¡Aaah! ¡Guay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viene uno! ¡Y el darber Y el darber Ahí dando vuelta ¡Yo que ese no lo había visto! Vale, no sabes Te puedo reconocer Que baja Es mankeado un poco Venga Venga, subíres al vehículo ¡Coño! Está ahí Pero acá hay uno, tú O sea, está rebotado Y tú Están todos en las casas, ¿eh? No, al ver Tú no te vienes, ¿no? No 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 tengo ángulo Tú hay demasiado bicho Por ahí, ¿eh? Tú tranqui Que... ¡Osteno! Que me han visto las ruedas Buah, chaval Imposible, hay mucha Hay que matar ahí, ¿eh? No podemos ir en vehículo Bueno, ahora sí ¡No! No te iban a sacar el vehículo No sé, lo voy a sacar a pie Porque voy a moverme pie, así que ¡Madre mía, tú! Hay ocho tíos ahí juntos ¡Uy! Le he tirado a los dos Calder, están todos a tu izquierda Ya, ya, lo sé Por eso me he venido por aquí Le tiras una granada, te los cargas Va a pillarles por detrás La granada al dos, ¿no? No le veo, ¿eh? ¡Hala! ¡Ah, hijoputa! No, que es un tomazo ¡No vi! ¡Tú que te capturan, te capturan! En el tejado ¡Buah! Me he asociado ¡No! ¡Que esto va a ser! ¡Oh! Me van a... ¡Oh! Yo tengo que esperar un huevo de tiempo ¡Para! ¡Ah! ¡Oh, arnin! ¡Sanción por retraso! ¡Sanción por retraso! ¡Ah, Dios mío! ¡Tú, esta partida es esto larga, eh! ¿Vamos a ganar o vamos a perder? ¿Nosotros estamos a defender o a atacar? Porque si es defender lo estamos haciendo bien Mira, aquí hay un antiaéreo, tío Ya... Creo que se han gastado las balas ¡Vente conmigo, Al! ¡Vamos a allí! Pues llama... Alberto, ¿te llamas? Álvaro Álvaro Vale, Álvaro ¡Hostia, tú! ¿Qué se ha parado esto? ¡Ven, ven por la derecha! ¡Le matamos! ¡Aquí enfrente, aquí enfrente! Bueno, no hace falta ¡No! Venga, vamos, vamos No tengo ángulo Da igual, da igual Vamos a matar a todos Ahora... Bájate por aquí ¡Hostia, uno de vida! ¡Hostia! Pues, cuidado Me llené el bot de puros plasmas normalizos Tú, ¿tienen que capturar ya esa? ¿O que pase el tiempo para poder capturar esta? ¿Que si no? ¡Ahí está! Nosotros para ganar tenemos que... Esperamos Bien, bien, bien Me olvida siempre esto de atacar ¡Esta la ganamos, yo creo! ¡No te creas, eh! No, está... Sí, 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 vamos ganando Y es defender, lo que parece Y capturar vamos a capturar esta ya Lo cual de puta madre Llevo, me he montado el vehículo, ¿vale? ¿Te vienes? Sí, ponte debajo mi salto ¿Cómo? Venga, corre Da igual Toma, toma, ven ¡Ay, me he matado! Te ha ayudado No sé ¡Poletadas, poletadas! Que viene de atacar ¿Te ha patado? Sí Me voy a matar Me voy a matar ¿Hace? Pero ahora están cogiendo Están cayendo un montazo Para caer Joder, tú Están cayendo aquí Tú, como... Chinches, ¿eh? Los putos cabrones estos Puede haberse aplagado, ¿eh? La calle esa Es imposible esto, ¿eh? Faltar por aquí Por encima del muro ¿Cómo hago yo? Lo mexicano, papu ¡Sí! ¡Uh! Me he suicidado otra vez Es que siento lo normal Por atropellado No me he suicidado ¡Uh! Que estamos Estamos sin... Sin esto, ¿eh? ¿Qué? Nos han conquistado la bandera Sí, sí Nos han conquistado la bandera, chicos Hay un bot Que se llama El talón de arquiles La verdad, la verdad ¡Ah, sube! ¡Ah, loro! No sé por dónde ir Yo he podido ir por aquí Por el puente, ¿sabes? Por aquí va el camino este Mira aquí enfrente hay uno ¿Dónde? Aquí Venga, hombre, tío Le meto... Subo, venga, sube Venga, dale, dale ¡Uy, macho! Digo... Me he quedado parado Es que entre el humo que sueltas esto No se ve nada No te lo... No me digas que no te lo he puesto fácil Pa... Podría haberlo atropellado No es tan fácil de atropellar, ¿eh? No... No, te apuesto lo que no ¡Hostia! ¡Yo lo he ojo! ¡Ya! Y ya están todos tocadísimos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo me lo han puesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí... O sea, a ver Clarín... ¡No, a ver se divierte! Súbete, súbete... ¡Vamos a hacer otra! Es que da a todos Has dado a todos, pero vamos, que habría que matarlos Si, si Wow Espera, para allá, para allá No, pero hay que... No? Me va a ganar, no? Si, si, van a dar a cogerlo, así que... Pero me deja aquí, si Que si no tuvieran paracaidistas, pues... No lo van a dar a coger, o sea, hay que... Este server está lleno de Tesla Si, no mal Oh, ha caído el antiaéreo O para mí Ah! Le he matado, no? Si Ah, pero me va a matar otro de abajo Chicos, hay que llegar, eh? Si no vamos a perder Al, matalos, matalos que puedas Me he matado yo, eh? Yo cogí el antiaéreo Pues no, no te cojas el antiaéreo, vete a matar, peña Bah! Joder, que asco, es que he estado detrás de un árbol Disparando todo el rato a los que salen Bah! Hemos conquistado el de delante, venga! Mira este que viene paracaidista como va a pillar La partida más corta de mi historia Madre mía, chavales Paneo aquí de tropas americanas Salir aquí, que nos toman estos, salir aquí, cabrones Voy, 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 voy No lo toman, que van a tomarnos Ah! Coño, pensaba que no estaba la de detrás No, no Ah! Ah, bien, no? Bien Vamos, bien, dice No se No se No se No se No se Van a, van a palas los tíos estos Van a palas Aguante, pobre He visto como un piloto de caza se hacía con todo un árbol Y ha salido volando El cuerpo Toma! Madre mía! Esos placeres de la vida Si, totalmente A ver si estos tienen armas buenas Segador y... Segador Vaya mierda Esos armas Ah! No son malas, pero vamos Que... Una MP40 Tal vez te has reemplazado Necesitamos ayuda aquí, eh? Vale, voy, voy, vaya Pero urgente Ahora podéis salir Tranqui, tranqui Voy de mi vehículo No, no Que dices, que en casa es un coñazo, Álvaro? No se Yo Si, el caza es un coñazo es manejarlo Es complicado Y además Los alemanes Cuesta un montón Matar Porque los... Ahí hay vida Lo malo de los americanos que son... Resisten un montón Tienen mucha defensa, pero poco ataque Y los rusos Tienen mucho ataque Y poca defensa No, normal Esos son... Ay, vale, ya está Toma Pero avanza ahí un poquito Si, a ver, estaba cogiendo vida, ¿vale? Májete Voy a avanzar No llores O sea, es que nos van a capturar Y si capturan esa, no podéis capturar la otra Hostia, ya, 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 no, 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 no Es que si ganas tú en esa ya hemos perdido, ya Hemos perdido Joder, macho, yo puto asco Vamos a ver cuánto me han dado 771, chaval Me he hecho... A mí... No me pone... Ah, sí, 30 bajos me he hecho Yo 1200 1200 standard ¿Tienes premium? Sí Ah, vale No, no lo tengo, no lo tengo ¿Cómo tanto? Porque es que he cogido un anterior Y he empezado a cargarme aviones de paracaidistas Ah, vale, vale, vale Pero es que sí Se has quedado... Lo digo porque la clasificación Has quedado por letras mía por muchísimo Ya, porque es que los aviones Estén a muchos puntos pero no matan Ah, amigo, vale, vale Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Por haber sido un poquito más largo y normal Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao Y adiós